La diabetes es una enfermedad crónica e incurable que se caracteriza por exceso de glucosa y deficiencia de insulina. La causa principal de la diabetes es la obesidad, pero también tenemos que tomar en cuenta los antecedentes familiares y papá y mamá son diabéticos, el sujeto podría ser diabético. Los síntomas principales de la diabetes comúnmente conocidos son mucha sed, mucha orina, pérdida de peso, pero hay que detallar un punto. La diabetes se hace con un diagnóstico de glucosa de 126 y en ese valor no da síntomas, entonces hay que tener cuidado. Si usted tiene obesidad, sobrepeso, sedentarismo y padres o madres diabéticos, debe de hacerse un descarte de diabetes porque probablemente no tenga síntomas. El tratamiento de la diabetes lo más importante es la parte del régimen higiénico dietético. ¿Qué significa cambiar estilo de vida? Dieta saludable, muchas verduras, agua, caminar todos los días por lo menos 30 minutos y si con eso no es suficiente controlar la diabetes, se necesitaría añadir algunos medicamentos antidiabéticos orales o insulina dependiendo del caso. En los últimos estudios realizados en nuestro medio se ha detectado que el 7 por ciento de la población general tiene diabetes, aunque es un poco más frecuente en la costa y es importante controlar desde el inicio de la enfermedad porque si no se pueden aparecer complicaciones devastadoras como gangrena, ceguera, insuficiencia renal, infarto al corazón y el sujeto termina con una mala calidad de vida.